continuamos con nuestro top 5 dedicado a los juegos que anunciaron ya hace buen rato pero nada más nos salen una obra que marcó un antes y un después de la escena independiente su secuela también pero de una forma completamente distinta así es veamos el drama alrededor del juego que quizá nunca vaya a suceder en la segunda posición ojalá y si muy llorón segunda posición FES 2 el desarrollo de FES 2 sí que ha sido todo un drama después de que se anunciara que se estaría trabajando en una segunda entrega de este gran título independiente uno de los más famosos críticos de los videojuegos Marcus Anoidgamer Beer fue de invitado a un podcast para hablar acerca de los nuevos títulos anunciados en el que el tiempo Beer no tardó en despotricar contra Phil Fish y Jonathan Blow creadores de los exitosos indies FES y Brave respectivamente y por si todo esto fuera poco Fish al enterarse de dichos comentarios y sabiendo que es una persona complicada dentro de la industria justo como lo mostraron en Indie Game The Movie no tardó en responderle para después iniciar una extensa pelea por Twitter todo esto se dio hasta llegar al punto de que Fish dio la noticia de que cancelaba el desarrollo de FES 2 y no solo eso también se retiraba de la industria esto es una pena ya que FES es uno de los mejores independientes y de verdad nos hubiera gustado tener una secuela el cine es una forma de arte que refleja los sentimientos del director su forma de pensar y sus traumas y problemas internos a través de la cámara el director puede crear en una persona una víctima o un victimario todo según su propio deseo Goodbye Eddie es el último one shot creado por Tatsuki Fujimoto creador de obras como Fire Punch y Shinesaw Man siendo esta última su obra más conocida y que recibirá una adaptación a anime por parte de Mapa a lo largo de todas sus historias Fujimoto demuestra el amor que él mismo tiene por el cine que ha inspirado muchas de sus historias pero ninguna refleja el poder del séptimo arte como lo hace su último manga aquí conoceremos a Yuta un chico preparatoriano que se encarga de cumplir la última voluntad de su madre grabar los momentos finales de su enfermedad terminal para convertirlo en una película Tras estrenar la dichosa cinta Yuta toma una decisión extrema en su vida que se verá detenida por Eddie una joven extraña y enigmática que le ayudará a Yuta a perfeccionar sus habilidades cinematográficas con esta sencilla historia Fujimoto nos cuenta una historia surreal llena de momentos divertidos tiernos, entristecedores e incluso bizarros al más puro estilo del creador de obras tan únicas como Shinesaw Man Los mayores logros del escritor se centran en usar de manera correcta los diferentes recursos narrativos disponibles en el manga tal y como son el uso de las viñetas y los silencios extensos que ocupan un par de páginas El segundo punto fuerte de la historia es, sin duda alguna los personajes Yuta es un joven atormentado que busca redimir a sus seres queridos a través de la lente cinematográfica convirtiéndolos en personas perfectas al contrario de lo que vemos fuera de cámara mostrando que eran personas humanas y que llegaron a cometer muchos errores Eri, la joven que acompaña y ayuda a nuestro protagonista también es un personaje increíble El misterio que la rodea cumple dos funciones La primera es esconder su vulnerabilidad ante una cámara que ayudará a las personas a conocerla como lo que ella quiere La segunda no la mencionaremos aquí para no arruinar el giro final del manga Sin duda, Goodbye, Addy es solo una muestra más de la genialidad que tiene Tatsuki Fujimoto quien, indudablemente podemos considerar uno de los mejores mangakas en la actualidad estos manos que usé para la batalla ahora son más simples herramientas para la paz para la paz necesito saber exactamente quién soy I want to choose my own path Live in the moment My superheroing days are over I want to choose my own path Remember what I told you? You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love Not me What? Just listening You ever feel lost? What? 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 You are watching Gamer Attack And, finally, Tech City